Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Y está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Tenerife frente a Barcelona. Barcelona ya hizo lo suyo consiguiendo un triunfo en su estadio. Pero este es el fútbol, señores. Y en este encuentro de vuelta puede pasar cualquier cosa. Griezmann. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Jordi Alba. Griezmann. Busquets. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Jordi Alba. La juega bien hacia adelante. Le ponen el cuerpo para moverlo. Dembélé. La tiene Messi. Coutinho. La aguantará. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Griezmann esperó el pase al límite de la línea defensiva y evitó el offside. Después, solo tuvo que definir. Y hay que decir que el pase fue bárbaro. Barcelona dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Es desequilibrante. Coutinho. Revienta la pelota bien lejos. Barcelona. Sorprende desde el comienzo. Y ya está 1 a 0 arriba. Es importante empezar así, pero cuidado. ¡Gana arriba, cabezazo! Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Barcelona es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo que se les puede venir la noche. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro de Dembélé. Messi, y el balón. Coutinho. ¡Qué buena pelota le pusieron! La dominó y le pegó de una. Coutinho sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Tira un pase largo. Saca el remate. Es un jugador que no necesita excusas para patear al árbol. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Griezmann. Coutinho. Balón largo por arriba. Rechaza la pelota. Bien defendido. Tiene buenos cabeceadores esperando el centro. Atención, porque es una chance clara de gol. Intentan otra vez. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Bueno, me parece a mí, se están moviendo mucho los de arriba. Sí, están jugando con un falso nueve. Como tantos equipos lo hacen hoy en día. Sí, sabés que noté que no están tan estáticos. Se llaman permanentemente de esa zona. Claro, claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota. Intercambian posiciones. Hacen diagonales. Arrastran marcas. Es una estrategia interesante. ¡Qué bien se escapó! ¡Está habilitado! ¡Qué impacto! La saca fuerte allá arriba. ¡Messi! La juega profunda. Aleja el peligro con ese despeje. Jordi Alba la juega en largo. Aleja el peligro por ahora. Allí va. Allí va el cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. La tira larga cerca del área. Pase largo por arriba de todos. Coutinho. ¡Uh! Justito llega el corte. Tira un pase largo al vacío. El juez invalida la jugada. Instancias de línea. Posición fuera de juego. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Ah! Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. ¡Uno! ¡Le va a pegar! Jordi Alba. Reviente. La saca del área. Se la saca de encima. ¡Messi! Griezmann. Recibe con peligro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Ahí va! ¡Le da de ahí! ¡Un buen disparo! Pero igual se ha terminado esta primera parte. Es el final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Un buen primer tiempo. Juego a lo mejor. Se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así mínima. Pero no deja de ser importante. Barcelona termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. La diferencia por ahora es de solo un gol. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí está el cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de sacar el remate. Solo hay un gol de diferencia. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron. Es el momento justo de ir a buscar el empate. Es un pase que rompe la defensa. Lindo pase que parte la defensa. ¡Qué cabezazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! ¡Otra vez arriba! ¡Qué partido de locos! Fue una paloma hermosa, ¿eh? ¡De palomita adentro! Sin duda fue un gran cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Dale Barcelona! ¡Gol! ¡Dale Barcelona! ¡Oh! goles. Una ventaja merecida. Buscaron y buscaron hasta alcanzarla. Y no creo que se queden con esta diferencia de dos goles. Van a seguir atacando. Intenta un pase al vacío. Juega la pelota y la pica. Corta justo y despeja. Gran pase a través de la defensa. Centro al medio. Ahí va el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. ¡Golazo! Verdaderamente increíble. Marca dos goles de diferencia y controla el partido. Un remate impresionante. Sencillamente inolvidable. Tremenda volea, tremenda. Para ver desde todos los ángulos. Ahora la ventaja es de tres goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Ese fue un muy buen disparo. Buen panorama, ¿eh? Fue un brillante pase por arriba. Jordi Alba. Griezmann. No puede hacer pie. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Se lanzan con todo en la contra. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La saca fuerte hacia arriba. ¡Uy! ¡Qué regalo increíble! Y ahora... Allí están despejándola. Se mete en el área. Puede estar el gol. ¡Gran oportunidad! ¡Gol! ¡Otro más Iván! ¡Impresionante! Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Usted se los gambeteaba a todos. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Los defensores lo descuidaron y quedó completamente solo frente al arquero. Le quedó servida. Era imposible errarla. Se viene el cambio nomás. Sí. Hay una modificación en el equipo. ¡Sí! ¡Sí! Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Pelotazo largo y al hueco. Tenerife recupera la pelota y busca adelantarse. La aguantará. ¡Le pegó al arco! ¡Oh! Jordi Alba despeja ese balón que quemaba. Messi intenta penetrar en velocidad. La juega profunda. Tira al centro. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Se detiene el partido y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. Busca un compañero. Lindo pase. Le da de ahí. Monumental en el fondo el arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. ¡Vamos! 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 Quiere sorprender con el córner corto. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. La cruza sobre el área. ¡Ay! Cuidado. Esta puede ser muy buena. El arquero la manda lejos. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Se la saca de encima. Pase largo al hueco. Intenta alejar el peligro de su varga. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Abre muy bien la defensa con este pase. Viene con pelota dominada y la pica. ¡Coutinho! Saca el balón y aleja el peligro. Traba, lucha y gana el balón. Por lo que estoy viendo, la idea de este equipo es defenderse con la mayor cantidad posible de futbolistas. Sí, sobre todo en la zona central. Supongo que es para cuidarse de los centros. Sí, claro. Pero tirarse atrás atrás no es peligroso, Diego. Claro. Porque están invitando al rival a tomar otro... ¡Metió el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! Un gol que solo maquilla el resultado Va a ser difícil dar la vuelta La tira larga cerca del área Dembélé Buen despeje en zona peligrosa La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Atención que ya le pegó Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Busquets se hace cargo del lanzamiento La saca con los puños La agarró genial, aquí está El balón pasó muy cerca Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más La juega larga A ver si llega Ahí la tiene Puede venir el gol Centro de Griezmann La resuelve Reventando esa pelota Griezmann Allí la recibe Recupera la pelota ¡Qué bueno! ¡Y le pega el arco! ¡Fue bueno el remate! Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego Los hinchas están enloquecidos Piden la copa Y ya están con la cabeza en la final Tranquilo muchachos Este triunfo vale oro Pero todavía Todavía falta ¿Qué análisis podemos hacer del partido? Diego Fernando La Torre Barcelona Era el gran favorito A quedarse con el triunfo Y el resultado No hizo más que confirmar Todos los pronósticos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!